Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Si llegamos al 20 de septiembre y recordamos en este día a Santa Imelda Nació en Bolonia, Italia en el año de 1322 Era común en aquella época la admisión de niños en los conventos y monasterios Ya fuera por voluntad propia o por iniciativa familiar Así a los 8 años de edad Imelda Lambertini fue admitida como plata en el monasterio dominico de Santa María Magdalena Divaldi Petra, donde se prepararía para ingresar al noviciado Dos años después, en una sencilla ceremonia íntima, tuvo la alegría de recibir el hábito de Santo Domingo De amor único a la Sagrada Eucaristía, muere el 12 de mayo de 1333 Después de comulgar cuando daba gracias a Dios El cuerpo de Santa Imelda se encuentra incorrupto Fue beatificada en 1826 Que en el corazón de las doncellas y de los jóvenes Habite también el amor por Cristo Fue beatificado en 1826 Las noticias de España ¡Adiós! Los pantanos y de los jóvenes